Yo quiero agradecer en primer lugar al presidente de ACOR y a todos los miembros de la Junta Directiva y a todos los socios a la labor que hacen día a día, porque ACOR es una de las cooperativas agrícolas más importantes de España, por el número de socios, por el volumen de facturación, por también los empleos, los directos y los indirectos, estamos hablando por tanto de una cooperativa muy importante y desde la Junta de Castilla y León venimos a reiterar una vez más nuestro compromiso con el mundo del cooperativismo agrario tan importante. Y además nos encontramos en una de las instalaciones emblemáticas no solo de ACOR, sino de toda Castilla y León, porque es la planta más amplia en molturación de remolacha, pero además esa de España, pero la más avanzada y la más moderna, podríamos decir, de toda Europa con lo que significa. Fíjense, además estando en estas instalaciones, creo que es bueno recordar algunos datos tan importantes en Castilla y León, en lo que somos líderes en España y también somos una región muy importante en este sector estratégico, en el del azúcar. De las cinco empresas que hay en España, cuatro están en Castilla y León. Molturamos por tanto el 85% de la remolacha de nuestro país y sobre todo hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo de modernización, de incremento de la productividad del sector, de las cooperativas, de los profesionales agrarios y de las industrias que se han incrementado en un 60% aproximadamente en los últimos 15 años lo que es el incremento de la productividad. 105 toneladas por hectárea aproximadamente. Por tanto, yo creo que hay que hacer ese reconocimiento de lo que hacemos muy bien en Castilla y León, desde la labor del cooperativismo agrario y también de transformación de un sector estratégico y, por supuesto, de seguir apostando por el futuro. Es verdad que este sector estratégico en nuestra tierra y en España ha sufrido varios procesos de reestructuración, sobre todo el más importante en el año 2006, y ha permitido que, gracias a las ayudas de la Unión Europea y la defensa que se hizo en su momento por parte del Gobierno de España, por parte también de la Junta de Castilla y León, de las comunidades autónomas, son 22 millones de euros los que reciben los agricultores por este tema. Por tanto, ahora, en este periodo en el que nos encontramos, y no me refiero al periodo electoral, sino al periodo de negociación de la nueva política agraria común, es fundamental, en primer lugar, frente a quienes quieren que salgamos de la Unión Europea, manifestar nuestro compromiso con estar presentes en Europa. Estar presentes con un Gobierno en España fuerte que defienda los intereses de los agricultores y de los ganaderos es fundamental, porque estando en Europa y estando con un Gobierno fuerte en Europa hay un compromiso con el cooperativismo, un compromiso con los agricultores y ganaderos, un compromiso con el mundo rural y también, en resumen, un compromiso con la España interior, la España de las oportunidades. Y, bueno, a partir de aquí, si quieren decir simplemente, de los dos millones de euros que gestiona la Junta para los agricultores y ganaderos, según los datos recientes que me ha facilitado el consejero de Agricultura, hemos ya hecho el pago del 50% aproximadamente. Y quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento a los que aquí están hoy, al presidente y a todos los miembros de la Junta Directiva y de la Cooperativa, al consejero de Agricultura y a todos los miembros de su equipo que hoy nos acompañan, y, por supuesto, a quienes representan a los vecinos de Olmedo por un lado, al alcalde, a Alfonso, que ahora mismo no le veo, pero sé que está por ahí, ya te veo ahí al fondo, y al presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, a Conrado, a todos, al delegado territorial, a todos, muchas gracias por estar en esta visita.